En Guayaquil, miles de personas se ven obligadas a trabajar por las noches para poder subsistir. Desde hace varias décadas, en medio del peligro de las calles, la bohemia y el azar, existen músicos que se desvelan a diario esperando la llegada de un cliente que los contrate para una serenata. Lagarteros. Esta es su historia. Iniciamos indicando que el significado de la palabra lagartero, dentro de lo que manifiesta la Real Academia Española, esta significa persona que caza lagartos. Es decir, diferente al significado ecuatoriano guayaco o costeño, ya que este nombre lleva consigo una parte de la historia de Guayaquil, y que para poder entenderlo hay que entrar en el corazón de nuestra gente y de nuestra historia. Por otro lado, hoy en día la expresión de música popular se usa para hacer referencia a este tipo de música que puede ser consumida por cualquiera, debido a que es accesible en términos de composición e interpretación, pero que también es mucho más llamativa y pegadiza que otros ritmos. En Guayaquil, por los años 30, la auténtica lagartera estuvo situada en la avenida Quito y Clemente Ballén. Se recuerda que era una cantina de barrio donde los músicos y poetas de aquella época frecuentaban aquel lugar. Los noctámbulos o trasnochadores se acercaban para contratar a los músicos que estaban formados por dúos, ya que las serenatas de amor no se transmitían por los medios actuales de audio, sino por canciones en vivo y en directo. Según la tradición, aquel lugar fue bautizado como la lagartera, por algún jocoso que comparó la presencia de los músicos con la de los lagartos parados en los playones de nuestros ríos a la espera de su presa. Los lagarteros eran personajes muy populares y estimados por todos, por todas las clases sociales del puerto guayaquileño. Mientras realizábamos la ejecución de este libreto para el video, a nosotros como estudiantes nos surgió la inquietud de saber a quién le corresponde proteger nuestras tradiciones. Y aunque los entendidos en cultura expliquen que las tradiciones no se imponen, que cada uno decide que como sociedad hasta nuestros gustos musicales tienen que evolucionar y que bla bla bla. Creo que estas son simples excusas para poder justificar que nunca se nos había ocurrido mirar a estos músicos como patrimonio vivo de nuestra identidad cultural. Es por ello que como un grupo de estudiantes de la carrera de pedagogía de la lengua y literatura, en cierto modo quisimos rendirle homenaje a estos grandes personajes, que han dado mucho por mantener viva nuestra tradición cultural, nuestra música popular, y lo más esencial, nuestras raíces, que nos llenan el corazón de tanto orgullo por esta tierra. No sé ustedes, estimados, pero nosotros le apostamos a nuestras raíces, a nuestros orígenes y a los personajes que representan a nuestra querida ciudad. Apostamos a los lagarteros. Larga vida a aquellos se lo merecen. Gracias por ver el video.